Así se dice para todos y para todas, deja que tus sueños fluyan y así debe ser, deben fluir para lo mejor, para cosas chivas, bonitas y ojalá que sea para Dios también, para el gran corazón de alguien que necesita de todo, ok? Que todos estamos en estos días, verdad? Queriendo, 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 amar a la gente, conocer personas, apreciar linda la vida que tenemos, así que listos para la clase, vamos a ver el círculo de Re, profesor ya hemos tocado algo de Re, pero quiero que reactivemos el círculo de Re porque vamos a empezar a ver otros aspectos sobre todos los círculos, así que van a ver que bonito, vamos a ponerle fuerza a esto, a ver si esta cosa suena, bien bonito, ok? listos, ok? Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, mucha atención, mucha atención, para esto vamos a estudiar los acordes del círculo de Re, creo que están por acá, vamos a ver, ok? Estamos en piano 3, verdad? De la popular 3, clase 1 y acá vamos viendo ahí, ahí pueden observar esos acordes, obsérvenlo bien, el círculo de Re, esto que está aquí abajo es el acompañamiento, chunchacha, chunchacha, las bolitas, verdad? Círculo de Re, acorde de Re, acorde de Si menor, acorde de Mi menor y acorde de La mayor, ok? Y eso profesor, como se come? Bueno, se come de la siguiente forma, pongan todos mucha atención, mucha atención, mucha atención, de la siguiente forma, ok? El acorde de Re, bajo de Re y aquí metemos el acorde de Re, o sea para meter un poco más de luz a este, creo que me quedó un poco raro el piano, necesito como un poco más de luz, vamos a ver, vamos a ver, si se verá bien, por un poco más de luz, vamos a ver si ahorita me deja el sistema agregarle más luz, proyector, transmisor, luz, parece que no me está dejando agregarle un poquitito más de luz, quería agregarle un poco más de luz al piano, pero no, no, no me quiso dejar, vamos a ver si por aquí, ok, vamos a ver filtros, vamos a ver si encuentro algún filtro por acá, filtro por defecto, vamos a ver compresor ascendente, invitador, luidos, eh, no, vamos a ver algún filtro, 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 filtro de color, filtro de enfoque, filtro de color, filtro de color, filtro de color, vamos a ver si esta cosa sube un poco, no, no mucho, parece que no, ah, ahí está, ahí está, ya lo encontré, un poquitito de colorcito, ahí me gusta, ok, ojalá que se vea bien, que ustedes me estén enfocando, aquí me salió que estaba haciéndolo bien, verdad, así que espero que haya tenido algún cambio, ok, acorde de re, el acorde de re, el acorde de re, pala, verdad, y tocamos así, luego el acorde de si menor, luego el acorde de mi menor, mi menor, luego el acorde de la mayor, ok, bien, ¿y cómo suena esto? bueno, vamos a sonarlo como dicen las bolitas, las bolitas nos decían que era así, verdad, que era, tocamos pero, ¿verdad? luego si menor, mi menor, mi menor, la mayor, y se tenemos con re, ok, y donde estamos aquí, en esos, este dedito gordito que es, ¿vieron esto? quiero que me hagan por favor así, los dedos, los dedos, los dedos de abajo, perdón, los dedos de abajo, yo doy el re, el bajo, suena un poco que es, entonces miren, pa, 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 si menor, y termina con re, perfecto, esa es la tarea, repito, tocamos, re, ¿verdad? estoy tocando estos dos, pero estoy haciendo tu, ta, 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 luego si menor, juntos, el bajo, igual, mi menor, la, vamos a volverlo a la luz del, 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 del PDF, ok, entonces veanlo aquí, aquí tiene, tu, ta, 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 entonces, por favor, traten de hacerlo lo mejor que se pueda, ok, listos nos vemos en la próxima clase, entonces sería para avanzar, recuerden tarea máximo el día lunes por favor, chao, les quiero mucho y avanzar mucho en esta clase de piano que se acerca, que vamos construyendo muchas cosas bien lindas bien lindas, bien lindas, chao, chao chao